Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias de su programa, Otro Día, donde le presentaremos las noticias más importantes de México y el mundo. Nacionales Fallas humanas ocasionaron descarrilamiento. La falta de fijación de tornillos que aseguran el cambio de vía con el riel y que se hace de manera manual por un garrotero, y no automatizada como debería ser, fue lo que produjo la falla del tren Maya. Así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene a su cargo la operación y administración de la empresa ferroviaria. La sujeción de este clan no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal. Y bueno, pasaron tres trenes, el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y es lo que genera que se salga de las vías. Van 33 asesinatos políticos en 2024. En tan solo cuatro meses, el crimen organizado había intervenido en el proceso electoral, ejecutando a 20 aspirantes a cargos de elección popular y 13 personas relacionadas con los comicios. Así lo dio a conocer la agrupación Laboratorio Electoral. El más reciente de estos casos fue contra la candidata morenista de la alcaldía de Zelaya, Berta Gisela Gaitán. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Están bien? Dines Bienestar, aspirina a personal. Luego de las protestas de trabajadores de la salud, cuyos estados son de oposición y no se han adherido al IMSS Bienestar, la dependencia federal informó que se ofrecerá un contrato a dicho personal en Chihuahua, Durango, Coahuila, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, pero solo será hasta diciembre. ¡Hazte presente! ¡Mere Jiménez! ¡Hazte presente! ¡Mere Jiménez! ¡Hazte presente! ¡El COVID-19! ¡Después! ¡Y ahora vamos! ¡Desempleados! Internacional Terremoto de G9 muertos en Taiwán. El país asiático sufrió un sismo de magnitud 7.5 grados, ocasionando el derrumbe de edificios y dejando hasta el momento más de 900 heridos y decenas de personas todavía atrapadas entre los escombros. China, país con el que haya hostilidades, ofreció al gobierno taiwanés ayuda humanitaria por la tragedia. Viral Nos despedimos con estas imágenes de tres enfermeras valientes, que ayer, mientras tenía lugar un fuerte sismo en su país Taiwán, de 7.5 grados de magnitud, se quedaron en el área del hospital para cuidar a los recién nacidos. Estas valientes enfermeras sí que son heroínas sin capa. Esta fue la información del día de hoy. Agradecemos su compañía. Los esperamos mañana con más información, pero no olvide visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.sintesto.com www.sintesto.com.ar